Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal ¿Cómo estáis? Soy Private, estamos una vez más en NBA2K22 Un viernes más, como sabéis todos los viernes tenemos ruleta semanal Para poder conseguir esta ruleta ya que muchos de vosotros me habéis preguntado en el canal Yo sé que lo he dicho muchas veces pero para la gente nueva que está uniéndose a NBA2K22 recientemente Y próximamente pues se unirá me imagino también a 2K23 cuando salga Pues deciros que simplemente iniciando sesión como veis ahí de sábado a viernes Es el login diario que tenemos en NBA2K22 Inicia siempre los sábados y acaba los viernes Os da acceso si habéis iniciado sesión todos los días por eso os pone ahí el marcado Digamos con la uvecita en el recuadro verde Si algún día no iniciéis sesión os aparecería un cuadrito en rojo Y nos daría la recompensa semanal Para hacer la recompensa semanal Si algún día en este caso como os estoy comentando Tenéis obligatoriamente que iniciar sesión todos los días de la semana De sábado a viernes Una vez hecho esto pues os dará acceso a la ruleta de la semana Ahí lo tenemos Nos da la recompensa diaria y además la tirada de la ruleta semanal ¿Qué nos puede dar la ruleta semanal? Bueno pues la carta que vemos ahí de Russell Westbrook De 99 o alguno de los sobres o fichas o bueno O alguno de los premios menores El premio gordo como siempre pues es en este caso la cartita especial Vamos a ver si la consigo No la consigo nunca Es muy difícil ya os lo digo Pero bueno oye quién sabe algún día puede caer Porque daos cuenta que tiene muy poquito margen La cartita entonces lo normal es que siempre nos toque o sobre o alguna otra cosa Así que venga le damos La tenéis que dejar correr ¿vale? Hasta que vosotros consideréis Yo siempre lo dejo como unos 10-15 segundos Vamos a dejarlo tal que ya empieza a coger velocidad máxima Como veis se vuelve loca Y la paras ¡Uy! Me ha troleado otra vez Casi chicos casi cogemos el jugador Pero bueno nos hemos llevado un sobre de Limited Edition 4 Que no está nada mal Y tenemos código de vestuario en el día de hoy Además tenemos nuevas cartas en el mercado de packs Que os lo voy a enseñar Que son las Unface ¿Vale? ¿Qué cartas tenemos? Fijaros son cartas chetadísimas Tenemos a Karen Aldujabar De 99 con una imagen to'chula Tenemos a Michael Jordan De 99 O sea totalmente de locos Tenemos a Leonard Estaría también Lainz Tenemos a Luka Doncic Jonathan Isaac Rudi Gay Otro Michael Jordan Esta vez es la versión Invencible Invencible Aldujabar Stankovic Jones Petrovic Iber Davis Y Popeye Jones Bueno brutal Cuesta 15.000 fichas En este caso O MTs Poder conseguir Uno de estos sobres Dicho esto Vamos a proceder Al canje del código de vestuario de hoy Deciros que el código de vestuario de hoy Nos da la oportunidad De conseguir En este caso Un Sobrecito como os decía De la nueva promo ¿Vale? O También Las dichosas zapatillas Que lo tenemos asco ya todos Porque lo de las zapatillas este año ha sido un tostón Ya que hay tanto De recompensas de zapatillas Que Que es un coñazo De hecho en las casas de subasta ni se venden De todas las Movidas de zapatillas De esas que hay Solamente se venden cuando ponen en el logo En el En los objetivos diarios Compra No se que de las zapatillas Toda la gente las pone a la venta Y las compra Pero es que si no No se mueve en el mercado Eso Ya que todo el mundo tiene 8 millones de cosas de las zapatillas Ya que Siempre toca O sea es un tostón lo de las zapatillas chicos Bueno pues Hay que poner esto Un facepacks In my team Y Seguido de este siguiente código Recordaros que para que no os perdáis Ningún código de vestuario De este tipo Pues lo que tenéis que estar Es suscritos al canal Pues dándole like Suscribiéndoos Pues haciendo alguna acción Que pues Me ayude a crecer Y de esa forma Pues apoyar Y Pues Poder ampliar La capacidad De yo poder hacer más contenido De este tipo Aunque no es económico Porque simplemente es gratis Todo lo que haríais Pero Oye me ayuda Vale me ayuda Aunque sea gratis Vale le damos Nos manda Suelta la bola Y como os he dicho Vale está La posibilidad de conseguir Un sobrecito Si caemos en lo verde Vale O las dichosas zapatillitas Si caemos en lo azul Entonces Yo siempre me la juego Por esta derecha de aquí Ahí está Vamos No te caigas para abajo 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 Pero me has robado Me has robado Hoy es el día del robo Hoy es el día del robo Hoy no se ha robado el juego Chicos Nada chicos No he tenido suerte Una F máxima Pero Tampoco tengo para abrir Porque no tengo MT's Ni tengo VCs Con lo cual no puedo abrir sobre Pero Tengo algún sobrecillo aquí De estos El que nos ha tocado antes Vale de Lulimited Lo tenemos aquí Así que vamos a abrir primero El de la liga Vale El Dynamic Rating Que son los estándar Son los sobres normalitos Para que nos entendamos Y nos Me tocan Pues fijaros Dos cartas de 92 Oye Ni tan mal Ni tan mal ¿No? Anthony Davis Me suena que lo tengo Y Alexander También Los tenía los dos Vale Bueno Pues 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 Vamos a enviar las subastas Quizás los pueda vender por 1100 O así Porque me imagino que Habrá tocado bastante gente Y esto si Lo vamos a añadir No Lo vamos a añadir el intercambio Porque me estoy haciendo un sobrecito de estos De diamante Para no tener que estar renovando Vale Dicho esto Ahí tengo todos los consumibles Que hoy no los abriremos Porque Bueno Podemos abrir este Aunque este es consumibles Este no No tenemos que verlo abierto Me he confundido chicos Pensaba que venía alguna cartilla normal No Este es de consumibles ¿No veis? F Aplicamos Al intercambio Ya me quedan solamente 5 Contratos En este caso Platas Y Y vamos a abrir el Unlimited ¿Vale? Porque en este caso Es lo que Es lo único bueno que tengo Hoy viernes La verdad es que tengo poquita cosa Para hacer viernes Sinceramente Bueno chicos No me ha tocado nada bueno Ah Nada Rubí Nada Encima es un 68 oro Va 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 Y esto pues Basicamente lo enviamos a subastas Pues muy cortito el vídeo de hoy La verdad Muy cortito Espero que Que tal lleváis la temporada Yo voy un poco atascadillo Es verdad que estos días he estado bastante ocupadete Y no he tenido tiempo de darle caña Así que a ver si le meto caña Porque la temporada pasada Se acabe bastante alto en nivel Y para subir un poquito más de nivel Avanzar Pero bueno También es verdad que acabamos de empezar la temporada Con lo cual no pasaría nada en este sentido Pero tengo tiempo Me refiero Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado este ratito conmigo Este ratito que hemos pasado juntos Como os digo Pues apoyar el canal Para que crezca Para que podamos seguir Trajiendo este tipo de contenido Y lo pueda compartir con todos vosotros Gracias por estar y por verme Hasta pronto Chao Con todos vosotros Con todos vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!